Arrancan los competidores de la segunda en Santa Anita Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por fuera a Tickle My Fancy a tomar la punta, ataca por segunda línea Sanger, se acomoda en el segundo y en el tercero Devil Moon que viene a buscar la punta y pasa al primer lugar, en el cuarto se acomoda Mr. Beans, luego trata de hacerlo por la parte exterior de la cancha el Call of Duty First, mientras que se queda el 4 Castle Knock en la última colocación. Devil Moon el favorito está adelante en 21-4, el primer cuarto de Mille, en el segundo Sanger, en el tercero aparece Tickle My Fancy, en el cuarto Mr. Beans, en el quinto intenta acercarse Castle Knock y continúa el 6 el Call of Duty First, en los últimos lugares se defiende Devil Moon con Joey Bravo en la punta, ventaja de cuerpo y medio, Sanger está en el segundo, en el tercero aparece Tickle My Fancy, desde el fondo intenta acercarse Castle Knock por cuarta línea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par. Esa segunda dura tarde, Devil Moon crecido en la punta, sigue insistiendo, el 2 desde el fondo mejor el 4, el caballo Castle Knock por fuera, Castle Knock contra Devil Moon que está en la punta, domina el 1, Castle Knock por la parte externa, corre mucho contra el puntero, Devil Moon se defiende, Castle Knock por la parte externa contra el 1, pero parece tarde, les va a ganar el 1, ganó el caballo Devil Moon. Segundo Castle Knock, tercero Tickle My Fancy, el cuarto para Sanger.